que en algún momento llegaron a perderle todo el respeto y la credibilidad a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que parecía hacerla de florero ante otros gobiernos. ¿Cómo recuperar esa relevancia en un México que quiere cambiar, en un México que está en un proceso de transformación, Rosario? Pues precisamente esa es la idea. Mira, nunca imaginé yo que fuera a estar presidiendo esta comisión y menos por el origen de ella. Esta comisión fue creada por Carlos Salinas de Gortari precisamente y diseñó toda esa estructura para simular, para engañar al pueblo de México y para hacer creer a la opinión pública internacional que se iban a atender los derechos humanos porque estaba en víspera de firmarse el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué les digo yo a los mexicanos? Que esto ya no va a ser, que todos los que hemos sufrido la represión en este país, pues vamos a estar seguros de que esta comisión está trabajando y lo va a hacer cada vez mejor para defender todos esos derechos humanos que durante varias décadas fueron ocultados. sin afán de amarrar navajos.